¿Qué dice? Buena gente, no sabemos si están practicando o ha habido un incendio o algo así Hay dos dotaciones de bomberos aquí cerca de la estación de trenes de Santos Lugares Así que vamos a ir a pegar una observación Acá es lo que dice Así que esta es la primera vez que voy a cruzar ese puente que tenemos ahí adelante Pero bueno, siempre es bueno una primera vez ¿Qué dice aquí? Cuidado trenes Allá está viniendo el tren Qué lindo, qué lindo, qué lindo señora, qué lindo ¿Qué dice? Bosque centenario, mirá No fuego, no basura, no puedas Bosque centenario Ah, mirá, tiene un cartelito indicando qué tipo de Qué pasó Qué pasó chiques Hay como un fueguito, ¿no? Uy por Dios, esperemos que no sea un Cuidado a todas estas máquinas, loco Mira, oh, qué bonito es Bueno, un fuego ahí Déjenme decirles que se hunde un poco estas chapas Oh, mirá Caminos Carbonellos ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama Uy, por Dios Todos esos vagones que están por allá Si buscan un Hay un video de un muchacho que se metió No recuerdo cómo es el nombre Pero después lo voy a buscar Oh, 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 oh Bueno, déjenme decirles que Hace falta coraje, eh Gracias No saben cómo timbla esto Bueno Bueno No saben cómo es el nombre de los Bueno, ahí veo gente que está cruzando O sea que evidentemente Hay otros caminos Uy, uy, uy No saben qué Tremendo Ya, la otra vez allá en Valentín Alcina, loco Está terrible esto, pero está peor O sea, está peor porque si no Te acostumbras al sonido que se te... Parece que se te están cayendo los... Uy, uy, uy Uy, uy, uy No se quedó mucho así, pero más en el segundo lugar... Se quedó una posición espanada... loco... Se quedó muyrichto... Probablemente nos quedó... Se quedó muy bien... Vamos a tener espacio para el agua No se quedó... Vamos a tener espacio there... Se quedó sin menos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!